Las pullas entre María Fernanda Cabal y el alcalde de Medellín Daniel Quintero no se detienen y es que se han dicho de todo. Cabal ha tratado a Quintero de bipolar e incompetente por culpa de los dineros que se perdieron de EPM, a la vez que el mandatario le ha respondido que esto ha sido culpa de su partido y hasta la mandó a leer recordando su famosa frase. Cabal también le dijo a Quintero que no se conforma a un equipo de gobierno para derrotar al uribismo, se conforma para gobernar y servir a los ciudadanos, por lo que el alcalde le respondió, ustedes conformaron un gobierno para hacer falsos positivos y nadie les dijo nada. Esta vez quien entró a la discusión fue el hijo de la senadora Cabal, Juan José Lafurí, pues como se conoció anteriormente, el alcalde nombró como secretaria de salud de Medellín a Milena Lopera, quien orgullosa publicó su nombramiento en su cuenta de Twitter, sin esperarse que Juan José compartiría sus fotografías, recalcándole a la funcionaria que no se debe romantizar la obesidad y que por favor cuidara de la salud de los paisas y de la suya, publicación que dio pie para que uribistas como Juan Camilo se burlaran de Milena Lopera. Por esta razón el alcalde le respondió a Juan José, así son ellos, discriminan a una persona que ha servido más de 24 años a la ciudad por su peso o apariencia, son bajos, mejor no pararle bolas y seguir pa'lante. Bienvenida secretaria de salud Milena Lopera, quien también se pronunció diciendo, es fácil atacar a una persona por ser diferente, por salirse de los estereotipos e ideas preconcebidas de una sociedad excluyente, sin siquiera intentar entender sus luchas internas. Y como hace poco se llevó a cabo el concierto de Bad Bunny en Medellín, el mandatario compartió el video de una de las bailarinas y le tiró esta puya al hijo de Cabal, después de criticar a las personas de talla grande, le da un infarto a la furicabal si va al concierto de Bad Bunny, pues al parecer el uribismo tiene un problema grave con los cuerpos ajenos, y es que a pesar de que este artista le guste o no a muchos, lo cierto es que su concierto fue muy beneficioso para la ciudad de Medellín, en la que se registró una ocupación hotelera del 100%, además del horario extendido, muy benéfico para el comercio de la ciudad, gracias al alcalde Quintero. Según cifras de la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín, serán 9 mil turistas los que visitarán la ciudad para asistir a los conciertos de Bad Bunny, donde se espera una derrama económica de 8 millones de dólares y una ocupación hotelera del 90%. Si te gustó esta información, compártelo con tu tía uribista, regálanos un like y síguenos, nos vemos.